Abuelo de antigua luna Patria boreal de los pájaros Desde el vigor de la tierra Alza su sombra el quebracho Lo he visto caer vencido Entre el estrepito bárbaro Derrumbando en el silencio El alarido del chaco Yo soy nacido en baranda Un lugar muy olvidado Se llevaron el tanino Y el pueblo se fue secando Se llevaron el tanino Y el pueblo se fue secando El duende de la madera Duerme un sueño milenario Un siglo de viento verde En donde canta el verano Esta guitarra que toco No olvida su entraña de árbol Su raíz de chaco y de luna florece Cuando yo canto Yo soy nacido en baranda Un lugar muy olvidado Se llevaron el tanino Y el pueblo se fue secando Se llevaron el tanino Y el pueblo se fue secando Se llevaron el tanino Y el pueblo se fue secando Que mangá unido Y el pueblo se fue secando